Nadie comprende lo que he sufrido yo, canto, pues ya no puedo sollozar. No se la sabe, ¿verdad? Sola, temblando de ansiedad estoy, todos me miran y se van, ¿cómo dice? Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y al mar, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar, me ha perdido el vapor. Te he buscado donde quiera que yo voy, y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero tus besos y tus labios? No te quieren ya besar. Y tú, que sabe por donde andarás, que sabe que aventura tendrás que lejos está de mí. Que lindo es el trío, de verdad. Te he buscado donde quiera que yo voy, y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero tus besos y tus labios? No me quieren ya besar. Y tú, ¿quién sabe por donde andarás, quién sabe que aventura tendrás que lejos está de mí, de mí, de mí, de mí? Gracias.